Hola, ¿qué tal amigos? Muy buen día. Hoy traemos con ustedes la siguiente página de estafa que está circulando principalmente a través de redes sociales. Esta página ya la habíamos reportado con anterioridad, pero actualmente opera con este nombre. Incluso manejan el mismo logo y el mismo tipo de portada, solamente se cambiaron el nombre. Actualmente se hace llamar Ori Store y si se dan cuenta dice arroba Originals Games MX negocio local. Una de las características de esta página es que supuestamente opera en Colima, en México. Y bueno, pues normalmente les dice a las personas que por pandemia o por coronavirus no pueden estarlos recibiendo directamente en sus oficinas o en su local y que solamente hacen todo a través de envíos. Dice que venden consolas, accesorios de Xbox, de PlayStation, etcétera. Y tiene más de 70 mil seguidores. Esto obviamente hace que las personas piensen que es una página confiable por el número de seguidores que tiene. Ahora vamos a ver la transparencia de esta página, la cual lamentablemente lleva muchos años operando. Así que al finalizar este video les vamos a indicar cómo reportarla para que mientras más denuncias reciba, más fácil Facebook la pueda cerrar. Si se dan cuenta, la página se creó en el 2017. Se llamaba GN Games México. En el 2018 se cambió el nombre a Company Sport México. Posteriormente en el mismo año a Gorras Originales México. En el 2020 a Originales México. En el 2021 a Originales Games. En el 2021 también a Originals Store. Y en el 2022 en marzo se cambió el nombre a Orig Store. Si se dan cuenta, ha estado operando con diferentes nombres. Y bueno, en este caso dice que hay tres personas que administran esta página y que actualmente cuenta con anuncios en circulación. Si podemos observar los anuncios que ellos manejan ahorita que nos abra la biblioteca, vamos a darnos cuenta que es totalmente una estafa. Por ejemplo, dice consolas a meses sin necesidad de tarjeta de crédito. A tres, seis y nueve meses incluyen tres juegos. Para recoger en tienda o envío a todo México. Obviamente para recoger en tienda ya les piden trabas y de esta manera pues las personas nunca pueden ir o como están en la zona de Colima pues les es difícil. Dice precios de contado. Xbox One es de un terabyte digital en dos mil quinientos pesos. Xbox One disco en tres mil y Xbox One con dos controles en cuatro mil. Lo cual es pues son precios irreales. Si ustedes saben en cuánto se encuentra una consola de estas características, claramente no va a estar en este precio ni siquiera en rebaja o en liquidación. En este caso, por ejemplo, lo que les comentábamos, aquí están los anuncios activos que les aparecen a las personas en Facebook, en Instagram y en Messenger. Y esto hace pues que piensen que al ser un anuncio promocionado están tratando con una empresa confiable, lo cual es totalmente una mentira. Aquí en este caso van a encontrar incluso a veces comentarios de bots, de cuentas falsas que les indican que sí, que recibieron su producto y que están muy contentos. Y se dan cuenta el tipo de horas de publicaciones. Hace seis horas, hace cinco horas, el día de ayer, el día de antier, porque generalmente publican, promocionan y luego eliminan, porque obviamente empiezan a tener reacciones de menoja o malos comentarios de la gente a la que estafan. Lamentablemente, una vez que ustedes depositen y les hagan llegar su comprobante por Messenger, les van a bloquear de manera inmediata o bien les van a dar largas para decirles posteriormente hasta incluso amenazas. Obviamente el producto nunca lo van a recibir. Así que tengan mucho cuidado con este tipo de páginas. Denuncien, compartan para evitar que más personas sean estafadas. Si les comentábamos, se van a estos tres puntitos, le van a dar aquí en reportar página y van a seleccionar estafas y páginas falsas. Aquí van a seleccionar página falsa y obviamente les va a llegar aquí este reporte. Mientras más reportes realicen, más posibilidades que cierren este tipo de páginas. Muchas gracias por ver y compartir este vídeo.